Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre este híbrido que es Brazolelio Catleya Golden Sellen Lemon Chiffon. Es una hija de la Catleya Horace, la famosa Catleya Horace que es FCC. Para mí es un placer tener este híbrido en tierra fría porque cultivar catleyas en tierra fría no es tan fácil porque tengo que poner el invernadero cubierto de plástico alrededor para así lograr el aumento de temperatura. Al cubrir el invernadero de tierra con plástico tengo un problema de falta de circulación de aire, por eso puedo ser muy propenso al ataque de Botrytis. Aquí vemos esta Lemon Chiffon apenas abriendo, abrió hoy, le falta que se extienda más sus pétalos y que aumente y que mejore un poquito su forma. Sin embargo la estamos viendo con una forma excepcional, redonda, plana, muy buena disposición de la flor, tres flores que yo diría que están perfectas, falta un poquito que estos cépalos se agranden, se alarguen para que termine con su forma perfecta que creo que así será. Es una planta que aquí me llega hasta los 30, 32 grados centígrados de temperaturas máximas y unas mínimas de 17, 18 grados centígrados. Es una planta que la fertilizo con los mocotes dos veces al año y hacemos un riego dos veces a la semana y tengo un sustrato de piedra caliza y de pino pátula, unos sustratos gruesos permitiendo así una excelente aireación y que la planta evacúe muy bien el agua para que sus raíces se sequen lo más pronto posible y vuelva a tener una buena temperatura en medio de siembra. El hongo Botrytis es un hongo que está en todas partes del mundo y el caldo de cultivo es su mejor hábitat para que la Botrytis dé, es altas temperaturas con alta humedad. Por esta razón, en estos invernaderos de tierra caliente que se logran en tierra fría, tengo que estar muy pendiente de ese hongo, quitando todas las flores que estén manchadas, todas las flores que estén empezando a podrirse, porque la Botrytis es el modo gris que se da en todos los vegetales, llámese frutas, verduras, hortalizas, flores, follajes, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!